¿Qué cosa aman los ancianos que tú no entiendes? En mi país, Brasil, los ancianos se sientan delante de sus casas y no hacen absolutamente nada durante horas, solo ver pasar a la gente y los autos. Esto es más común en la clase social baja, por ejemplo, mi abuela y sus amigas se reúnen todos los días en la puerta de alguien, y se sientan ahí hasta que llega la noche, están jubiladas. Vivo en una zona muy rural de Estados Unidos, y aquí los ancianos hacen lo mismo. Los ancianos se sientan delante de sus casas a beber cerveza y saludar a los autos que pasan. La verdad es que parece muy bonito, supongo que llega un momento en que te conformas con sentarte, y dejar que el mundo venga a ti. Hay un tipo raro de música tradicional vietnamita que mis padres decían que solo le gustaba a la gente mayor y que ellos tampoco soportaban. Una década de después, parece que les gusta. Espero mi turno con miedo. Esto va a suscitar algo de odio, pero una vez que llegué a los 50, la biblioteca de Bruce Springsteen se convirtió de repente en algo agradable. Siempre me habían gustado algunos fragmentos de su obra, pero cuando me hice lo suficientemente mayor, lo entendí. Viejo aquí. Trabajé en una tienda de ropa caradiense llamada Marx. Solía apuntarle a mi hija las prendas recién llegadas para ver si le gustaban, y ella decía, uff, esa ropa es de gente mayor. Un día entró, echó un vistazo y dijo, empiezan a tener cosas muy buenas. Me reí, porque en realidad nada había cambiado, y vi cómo cambiaba la expresión de su cara al darse cuenta poco a poco. Esto me recuerda algo que hizo una amiga hace varios años. Fuimos al juzgado local a visitar a una amiga mía, y cuando nos íbamos, mi amiga se asomó a la ventana del juzgado para ver si había alguien ahí dentro a quien conociera. Había un chico que había ido al colegio con nosotras, y que era un año mayor que nosotras. Mi amiga dijo, joder, está el fulano de tal. ¿Lo has visto últimamente? Dios mío, parece que tiene 50 años. Teníamos 45 años entonces. Me limité a esperar sin decir nada. Y aproximadamente un minuto después, entramos en el ascensor y ella dijo, bueno, oh, oh no, oh Dios. Me reí hasta llorar. Soy limpia cristales y tengo muchos clientes mayores. A lo largo de los años me he dado cuenta de que les encanta ser los primeros en decirme que uno de sus vecinos ha muerto. Hasta el punto de que si les digo, sí, Selma ya me lo ha dicho, parecen realmente decepcionados y molestos por no haber sido ellos los que me han dado la noticia. Parece que les gustan los chismes en general. La muerte ciertamente califica. Ver las noticias constantemente. La abuela de mi mujer estuvo ingresada en una residencia de larga duración durante varios años antes de morir. Cerca del final, no sabía qué día era, o si era por la mañana o por la tarde, pero veía la CNN las 24 horas del día, y se volvía loca si alguien cambiaba de canal, porque quería saber lo que estaba pasando. Lo mismo con mi abuela y las noticias locales. Si alguien cambia el canal, estoy viendo eso. Incluso si ella está ocupada desplazándose a través de su teléfono o leyendo el periódico. Ella dice que es porque no quiera perderse si pasa algo. Contar a cualquiera que quiera escuchar sobre sus diversas dolencias. Mira, tengo 57 años, así que soy viejo para los estándares de Reddit. Pero juré desde el principio que no me convertiría en uno de esos ancianos que comparten demasiado. Tengo 70 años. Cuando aparecen nuevos dolores o molestias cada uno o dos meses, no siempre vas a ir corriendo al médico. Así que querrás compartir esta información para saber hasta qué punto es grave, averiguar cómo han tratado otras personas ese dolor o molestia, y compartir tus propios descubrimientos con los demás. En serio, vuelve a consultarme dentro de 30 años, y dime si realmente has evitado hacer esto. Bagia fina y cubiertos de plata. Es bonita como todo lo que se fabrica a granel puede serlo, es cara, tiene muy poco valor de reventa, es frágil de cojones y prácticamente inútil a menos que estés intentando impresionar a otra persona mayor. Opinión personal, sin odio. Uso la porcelana fina de mi abuela como platos de diario. Incluso los meto en el lavavajillas. Mi madre se asusta. Pero son platos. Cumplen su función en la vida. ¿Por qué iba a tener platos de más que no uso excepto en vacaciones? Creo que se trata de un sentimiento heredado de la época en que los objetos de lujo eran muy caros. Así que la gente las cuidaba mucho. Por ejemplo, mis abuelos eran pobres y vivían en un pueblo rural, y alquilaban platos para las vacaciones porque no tenían, así que lo entiendo. Pero también entiendo tu postura. He llegado al límite. Amo mis arbustos y un niño borracho se cayó en ellos. Gran agujero. Tardará cuatro años en volver a crecer. Este momento de sal de mi césped despertó al viejo que hay en mí. Por favor, pon una gran puerta redonda ahí y vive como un hobbit. Pasar horas sentado detrás de esas máquinas tragamonedas. Todos los anuncios de los si nos hacen que parezca que vas a jugar en Mónaco con un grupo de jóvenes alegres y animados, pero luego entras y te encuentras con filas interminables de ancianos con la cara desencajada apretando los botones. Trabajar más horas de las previstas sin cobrar. Para demostrar que eres una buena persona trabajadora. Siempre pienso en la persona que dijo, 20 años después, los únicos que se acordarán de que trabajaste todas esas horas extra serán tus hijos. Preguntar a la gente cuando se van a casar y a tener hijos. Tengo 27 años y es incesante por parte de mis abuelos y de mi madre. Por cierto, ¿cuándo vas a asentarte? Tampoco para. ¿Cuándo vas a tener hijos? Tiene un hijo, ¿vas a parar en uno? Les encanta negarse a aprender cosas nuevas insistiendo en que simplemente no pueden. Quería a mi abuelo por eso. Nunca se echaba atrás. Abandonó la escuela secundaria en la década de 1940 y ese fue el alcance de su educación. Pero maldita sea, cuando el correo electrónico se hizo popular su culo jubilado compró un ordenador y enseñó a sí mismo cómo hacerlo. Navegaba por las noticias de internet, como él las llamaba. Se mantenía al día lo mejor que podía con la tecnología emergente. Incluso tenía un teléfono inteligente. La única persona en su comunidad de jubilados que tenía uno. Obsesionarse con el clima. La abuela de mi pareja nos cuidó la casa durante un viaje, y se aseguró de registrar los detalles meteorológicos de todos los días que estuvimos fuera. Andar desnudos por los vestuarios del gimnasio. En cierto modo, admiro su falta de timidez. Tengo 73 años. Y sí, sé lo que es Reddit. Me encanta, la jubilación. Jugar al tenis con amigos y luego quejarme de cualquier cosa tomando un café y un donut. Arreglar cosas hasta que se rompen y luego llamar a un técnico cualificado. Le da algo de que quejarse a mi esposa. Jugar algo cuando ustedes mocosos están en el colegio para que no me maten intentando completar una misión. Esquiar a mitad de semana a precios de jubilado cuando las pistas están vacías. Eso solo para empezar. Peloteñido de señora mayor. Esos tipos de corte están a punto de extinguirse, pero sigo viendo señoritas de pelo azul por ahí. No lo entiendo. Solo se lavan el pelo una vez a la semana y no les queda bien. Hace poco me enteré de algo realmente fascinante. Un enjuague azul o morado es algo que se puede hacer si el pelo rubio es cobrizo o amarillento. Cualquiera que se decolore el pelo probablemente haya usado un champú morado una o dos veces para anular el amarillo. Sin embargo, aquí está el truco. A medida que envejecemos, nuestra percepción del color cambia y muchas personas mayores desarrollan un tinta amarillento en su visión, y algunas personas especulan que esto significa que siempre ven su pelo amarillo y, por lo tanto, utilizan mucho más los tintes o ven los tonos azules más cercanos al blanco. Otra razón, a medida que tu pelo se va debilitando, se nota el color rosa de tu cuero cabelludo. El azul es para contrarrestar el rosa, y darte la ilusión de una cabellera más abundante. Tengo unos 40 años. Seré el fantasma de las navidades futuras para algunos de ustedes. ¿Listos? Yo tenía muchas de estas mismas quejas en mi adolescencia. Cosas como la música. La vida se pone rara cuando la música que escuchabas en tu juventud acaba en la emisora de los viejos. Muchas de estas cosas te pasarán a ti, pero no me creerás hasta dentro de 20 años como mínimo. Tengo 43 años. Supe que era viejo cuando pus la emisora de música antigua esperando escuchar a Buddy Holly o The Beach Boys, pero en su lugar escuché a Rod Stewart y Rem. Sí, cuando era más joven me preguntaba por qué mis padres no se mantenían al día con sus elecciones musicales, y por qué escuchaban toda esa música disco y pop primitivo. Resulta que yo hago lo mismo, uso Spotify para mantenerme con las canciones de mi juventud. Hay algo en la nostalgia de saber dónde estabas cuando escuchabas ciertas canciones. Facebook, añadir tu propio nombre a un comentario como Buenas fotos, me encantan, mamá y yo. Joder, sé que eres tu morín, me lo muestra cuando comentas. Tocar a los bebés de desconocidos. ¿Por qué? La abuela de mi marido se abalanza sobre un bebé como una hiena intentando robarle a un león. Entonces empieza a meterse en la cara del bebé mientras baila como una idiota, y trata de besar sus mejillas hinchadas de bebé. Tampoco le importa lo que digan los padres barra tutores y responde, no pasa nada, se está riendo. Como adulta, me da asco porque no entiende el espacio personal. Me siento mal por esos padres. Ahora que soy mayor, solo me gusta viajar a sitios para contemplar el paisaje. Yo, con 20 años, no entendería en absoluto el sentido de eso. Ir a 35 millas por hora en la autopista. Solo mantente fuera de la maldita autopista Margaret en realidad estás haciendo todo peor para todos y claramente no tienes prisa. A todos los que aprendieron a conducir antes del GPS les sigue gustando mantener conversaciones en profundidad sobre rutas alternativas, aunque ahora utilicen los mapas de su teléfono, y puedan ver todas las opciones diferentes y cuánto tardaría cada una. Despertarse temprano. Abuela estás jubilada. ¿Por qué no duermes hasta tarde todos los días? Pierden la capacidad de hacerlo. Algo sobre hormonas, si no recuerdo mal. Ni siquiera tengo 40 años y no puedo dormir más allá de las 8. Sí, estoy aquí en mis 40 y mi cuerpo se despierta a las 6 de la mañana, no importa lo tarde que me acueste. Es un asco. Hecho de menos poder dormir hasta tarde. Telenovelas. Me aburro después de 30 minutos. ¿Cómo puede alguien ver 500 episodios? Mi madre, que tiene más de 70 años y está jubilada, me lo explicó así, le gustan las telenovelas diurnas porque pasan tan pocas cosas que puede verlas mientras limpia la casa sin perderse nada. Algunas las ve desde hace tanto tiempo que dice que han reciclado la misma trama media docena de veces en los últimos 20 años. Culpar a los jóvenes de los problemas que creó su generación. Ser súper entrometido y preocuparse por cómo viva en su vida los demás cuando no tiene absolutamente ningún efecto en la calidad de la suya. ¿Qué cosa aman los ancianos que tú no entiendes? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!